En los últimos días, en la comunidad de Santa Tere, ha habido itinerancia del servicio de recolección de basura en sus calles, lo que ha generado inconformidad entre los vecinos por los acumulados de basura en las calles de gente de otras calles de la colonia. Vienen de otras calles, la gente anda preocupada, el tema del recicle, donde están las recicladoras, eso ya no se respeta, están atiborrados de basura, amanece, todas las calles están llenas de basura, es preocupante. Por su parte, el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, reconoció la falta de recolección de basura debido a que los camiones recolectores sufrieron fallas por las fuertes lluvias de la ciudad, pero afirmó que volverá a la normalidad del servicio este fin de semana. Se tuvo el problema de los caminamientos de picachos, con lo cual camiones y góndolas quedaron atascadas, esto con motivo de las fuertes lluvias. Esto ocasionó que el servicio de recolección en la ciudad cayera del 92 al 74% y vamos a recuperar el nivel del 92% durante el fin de semana. La acumulación de residuos ha alcanzado niveles críticos y ha afectado la calidad de vida y la imagen del barrio. El problema de la basura en la calle, pues obviamente genera muchos bichos, muchas cucarachas y pues que hay una plaga, él se dedica a fumigar y me comenta que en muchas casas de las colonias hay muchas plagas de cucarachas a raíz de la basura. Los residentes reportan que el servicio de recolección de basura, que antes era confiable y regular, ha experimentado una serie de interrupciones por el servicio y que ahora solo pasa por algunas calles de la colonia. Pues ya es bastante, ya esto ya son meses, esto ya se fue volviendo un caos, pero ya ahorita ya está desquiciado, ya aquí tenemos ya mucho tiempo sin ver que pasa un camión recolector de basura. Rafael García, Meganoticias.